En tu caro silletero Lágrimas en tu pañuelo Las arrugas en tu cara Lágrimas en tu pañuelo Con las rosas en la silla Las espinas en tu cuerpo Dibujada mi provincia Con flores de verde intenso Marcado está en tus sienes El peso de un campo entero Son las flores de mi tierra Sembradas con tanto celo Son las flores de mi tierra Sembradas con tanto celo Lágrimas en tu pañuelo Estos son los silleteros Un florecer de ilusiones El aroma de las flores Que se esparcen por los cielos Como un jardín se marchitan Los silleteros abuelos Como si fueran un atlas De dioses que ya se fueron Los silleteros a espaldas Sostienen el mundo entero Los silleteros a espaldas Sostienen el mundo entero